El periplo inició por el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, lugar donde construyen el área de la maternidad. La obra de un 67% que debe estar por el programa, la obra marcha un 15%. 15% de los trabajos terminados. Ahora, principales problemas, afectaciones de la obra. La obra no contaba con el personal completo por la parte del constructor. Hubo que reforzar con todos los compañeros de tarea de confianza, compañeros que aquí a pie de obra lo hemos tenido que hacer, operarios. Hasta el telecentro Perlavisión llegó la comitiva para constatar las acciones de reparación que ejecutan en el canal de los Cienfuegueros. Lidia Esther Brunet Nodarse, primera secretaria del partido, insistió en la necesidad de buscar alternativas para concluir en el tiempo previsto. Posteriormente llegaron hasta el Cine Prado, obra que marcha según el cronograma de ejecución. La obra se encuentra a un 55% de ejecución. Ya en esta segunda etapa, la parte del frente la terminamos, está solamente por las luminarias, que está a un 98%, y esta parte de atrás, que es la segunda etapa, estamos a un 35%. El Teatro Tomás Terry es otra de las edificaciones en proceso de remodelación. Las autoridades políticas y gubernamentales en Cienfuegos conocieron las medidas que ejecutan para entregar en la fecha prevista. El recorrido de las obras que ejecutan en la Perla del Sur, en saludo al aniversario 200 de la fundación, continúa en el Parque José González Guerra y la ampliación del Prado. Para concluir en el área recreativa Los Pinitos, uno de los centros de mayor afluencia de la juventud Cienfueguera. Guillermo Martínez López, Notisur. Guillermo Martínez López, Notisur.